Hola, ¿cómo estás? Feliz de que estés por acá en el canal. Mira, hoy, en este vídeo que vas a ver, que es el episodio 5, voy a estar en el tono de mí, en estos warm-ups que hemos estado practicando, pero me senté a practicar como antes de grabar el vídeo, encendí la cámara y quedó bueno, el vídeo quedó bueno y van a haber ocasiones en las que, pues no hay que explicarlo, sino lo agarramos de oído. Así que vamos, en esta ocasión va a ser así. El vídeo está aquí, fíjense que estoy haciendo escalas, estoy haciendo en calas, en calas, estoy haciendo escalas en décimas, en una parte y luego ustedes van a ver cómo estoy pensando los movimientos porque estoy practicando y no me los sé todos, así que estoy pensando en los movimientos, qué se escucha bien, qué no se escucha bien, qué iría con qué, combinar lo que habíamos hablado en el episodio 4 de esa novena bemol en la sensible. Revisa los otros, si este es el primer episodio que estás viendo, regresa al playlist y revisa desde el primer episodio porque estamos añadiendo y añadiendo cosas y nada más vamos por el episodio 5, o sea que ya hicimos do, sol, re, la, mi. Y faltan unos cuantos para que sigamos practicando. No te quedes atrás, suscríbete al canal, un like para el algoritmo de YouTube y seguimos. Sin más que decir, nos vamos al vídeo. Dale play, suéralo. ¡Gracias! 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 Entonces aquí tendríamos que hacer 5, 7, 3 y 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